Barbosa que intentaba cortarla por salida ya en zurda para el conjunto de Tito Borja perdiendo pelota se fue con Espérico y todo afuera hay lateral ofensivo por derecho favorable al conjunto del abasto, ya lo hicieron intenta escapar ya, y con la pelota la perdió y va recuperando ahora el conjunto de Tito Borja por Matías Rodríguez, se viene Rodríguez abrió ahora para la zurda, para Paraguete levanta la cabeza, mete el centro contra la área va Rodríguez, dejó correr, allá va Rodríguez pasó del arquero, ¡está! el rey de la milanesa, en la regla 757 ¡Gol! ¡Gol! de Tito Borja, señores apareció para definir Luido Mirichi pero qué bien que lo había hecho ante Matías Rodríguez recibió el pase largo, piso el área en diagonales tocó por un lado del arquero para mí, Almada se lo llevaba puesto pero así la pelota que no se servida en el área chica para que llegara finalmente Dominici y solamente tiene una estocada al fondo del arco un pase a la red para decretar el primero corre en 14 minutos de la primera parte ya gana Tito Borja Tito Borja es 1-33-0 Luis Dominici lo hizo precioso el gol del equipo borjense una pelota en largo hacia la izquierda la tiraron hacia adentro cuando parecía que la podía restar la defensa del equipo 33 le ganaron los chiquilines de Tito Borja entró Dominici no pidió permiso siguió de largo hacia el arco convirtió el gol y pasa a ganar el equipo borjense por un tanto contra cero frente a 33 aquí en la finalísima en el estadio Caso Martínez La Guarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!